Miren lo que hay atrás, ¿quién va a vivir así, levantarse feliz? Y cuando venga esa desprenda... Ahora vienen las temporadas psicológicas y estamos en esa tensión. Lo que viene atrás no se sabe qué dimensiones va a coger. Miren los puentes de nada. Estos son los puestos vacíos que están sin puestas y sin ventanas. Yo tengo hasta un hueco ahí, miren, que mi hija se fue por ahí. Mira esta blanca ahí. Yo tuve que meter cosas ahí, porque imagínense que estaba muy profundo. Entonces los guayabitos, la gente, no me dejaban vivir aquí adentro. ¿Dónde puedes vivir aquí? Aquí en estas condiciones, miren cómo está ese piso hundido. Miren, miren el techo, cómo está la viga, esa pastilla. Los mosquitos, las ratas, no tenemos agua, no tenemos agua, no tenemos agua, no tenemos nada. Lo estamos viviendo no como los animales, los animales están viviendo. Y la vicepresidenta del gobierno, que dijo que se limpie el pecho, era porque ella se limpie el pecho. Ella dice que ella se limpie el pecho, que ella no dio a nosotros, fuera de La Habana. Entiende que a ella no le importa nada. A ella no le interesa nada de lo que pase, ni de lo que suceda aquí. La vicepresidenta Marlene León Hernández, se llama a ella. A ella no le interesa nada de lo que pase aquí en el 212. Hasta el vicepresidente ese de aquí del municipio de Habana Vieja, también ha declarado, ya se le dio. ¿No se le dio el señor? Ni entré a ver las casas, no sé cómo están. Barranas. El terreno. Y la que me tocaba a mí todavía no estaba terminada. Después de dos años de espera, nos llaman para darnos un albergue. Que ellos le llaman casas, supuestamente son casas, pero es un politécnico que está fuera de la ciudad. Politécnico que hubo, lo convirtieron en casas, supuestamente que son escasos, con divisiones de plaudo. Todos. Nos han engañado. No, que los otros, y así nos tienen. No hay nada, no hay nada. Todo el mundo dice que no hay nada. No hay solución. No hay solución. No, que ya vimos, es mentira. Si dieron, pero para el caso no dieron nada. ¿Qué pasa? Si aquí en el municipio se están haciendo las identificaciones, ¿para quiénes son esas identificaciones? Ya nosotros. Para los casos especiales. Nosotros vivimos en el caso histórico, nosotros vivimos en Plaza Vieja. ¿Para quiénes son esas habitaciones? Ahí está ahí. Quiero hablar de esas habitaciones. Ahí está allí. Ahí está aquí. Vamos a tirar los de ellos. T 금, t coming. Sí, claro. さん, tenemos nos días parec a ver. chseladas, pueden haber ser razones. con la Arcada más de la Históquala 目前 libertad,